Impresionante el video y ahora seguimos hablando con Chali, con el invitado, lo presentamos. Así es, con nosotros ahora estamos con Nicolás Bravo, diseñador de indumentaria. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, la verdad, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá, otra vez en Canal Sonda. Una casa, ya se siente esto. Obvio, es otra casa tuya. Es otra casa, exactamente. Como en el mensaje, viste que no... Sí, hubo una confusión, pero llegué. Llegamos a dar el mensaje así. Llegué a tiempo. Bueno, Nicolás, ¿qué nos puedes contar vos de tu trayectoria? ¿Cómo empezás? ¿Cómo te vas evolucionando en el camino? Es una trayectoria corta. Empecé en el 2019. Empecé a estudiar. Bueno, me vino esta... Sería como esta pasión, porque realmente es eso. Todo lo que tenga que ver con el arte, generalmente lo tenés como muy adentro y necesitas expresarlo. ¿Ya estabas relacionado con el tema moda anteriormente o nada que... Absolutamente nada. Nada, ni familiarmente, que tiene que ver con la abogacía, como hablábamos recién. Empecé a estudiar abogacía, llegué hasta sexto año, sería, me quedaron seis materias. Y llegó... Lo comparo con el llamado que hacen de los sacerdotes, cuando dicen el llamado de... Bueno, esto fue como un llamado... La moda me llamó de alguna manera y siempre me gustó, de siempre. Lo que pasa es que, bueno, eran otras épocas. Esto era más para las mujeres, como que el hombre no tenía lugar acá. Y por eso yo me retracté un poco. Pero bueno, ahora que está todo tan evolucionado, dije... Sí, lo voy a acudir al llamado. Fue en el 2019. Y, bueno, empecé a estudiar, empecé a capacitarme. Llegué a hacer la primer colección en diciembre del 2019. Qué bien. Que sí hice una colección en el aeródromo de Pocito. Y, bueno, ahí yo dije, sí, esto es lo mío. Lo pude hacer, porque hacer una colección es muy complicado. Es mucha ropa, modelos. No tenía apoyo de absolutamente nada. Era todo solo. Fue una producción bastante, bastante laboral. Pero fue espectacular. Me encantó. Y ahí dije, sí, realmente voy a seguir en esto. Vino la pandemia, así que me cortó mucho. Frenó todo. Frenó, pero absolutamente, porque ya había empezado. Me habían llamado para hacer algunos... Que fue diciembre, enero, febrero. Ajá. Algunas fiestas, cumpleaños de 15. Y, bueno, vino la pandemia. Y, bueno, realmente fue un parate muy grande. Pero, bueno, lo aproveché para hacer cursos online, para hacer eso. Para no quedarme en casa. Bueno, hacer cursos online de moldería, de diseño, de asesoramiento de imagen. Bueno, y ahora está un poquito más abierto. Ya la gente está consultando más, está averiguando más, está trabajando más. Todavía no. Todavía no. Bueno, esto, perdón, esto es... Sí. Esto es de la colección Aviador, que yo les contaba recién. Que fue la primera colección y la única hasta el momento. Bien. Eso es un mono hecho de jean. Obviamente, tiene algo que ver con la alta costura, en el sentido de que está todo hecho a mano. Sí. Y a medida, a medida de la modelo. Eso después, obviamente, si a alguna clienta le gusta, obviamente... Claro. Le tomo las medidas y se lo hago tal cual. Claro, qué bien, qué bien. Porque ese modelo así completo, digo, no viene, no es muy usual. Generalmente, las mujeres usan dos piezas. Exactamente. Eso, bueno, claro, es un mono. Claro. Lo que se usa mucho ahora, que es como decís vos, una pieza entera. Claro, entera. Que sería el pantalón unido a la parte de arriba. Bueno, esto ya fue posterior. Esto ya fue después de ese desfile. Fue en marzo, abril, que decidí, a pesar de la pandemia, publicarlo en las redes. Claro. Entonces, tuve algunos contactos, me compraron de Córdoba, haciendo envíos. Qué bien. Eso era más fresco, más de verano. Lo anterior era como más primavera y otoño. Esto es más de verano, pero esto sí es de la colección anterior. Ahora, Nico, te pregunto, ¿cada diseño qué hace? ¿Hay algo importante? ¿Hay una cuota? ¿Algo que te impida hacerlo? Sí, totalmente, totalmente. Cada diseño, para mí, además de ser único, sale exclusivamente de mi cabeza, de mi gusto y de lo que yo usaría si fuera mujer. O sea, yo me inspiro realmente en eso. Más allá de que, por ejemplo, esto es... Me inspiré en algo más de novia, por el tema que es blanco, es escamado, tiene como... no sé si se sale a saber, pero es una tela muy de verano, muy escamada y una chica de 15, justo me había llamado en ese momento y dije, bueno, tenía la tela y me inspiré en algo más de novia. ¿Esto es una sola pieza o estás agribiendo? También es un mono. Sí, perfecto. Es como que se está usando mucho eso. Se está usando mucho y lo piden también. Ajá. Le gusta mucho. Vos pones un vestido y un mono y además el mono queda mejor todavía. Bien. A la mujer le estiliza más. Le estiliza. Y si tiene líneas como acá, justo. Claro. Te estiliza mucho más todavía. Claro. Esto, para una mujer gordita o rellenita o con curvas, esto te hace parecer placa alta. Claro, claro. Bueno, esto también es seda fría, es también un mono muy al cuerpo. Y generalmente vos mirás la modelo y decís, estoy imaginando algo para esa modelo o vos tenés tú y ya la prendas y decís, le va a venir bien a esta modelo. Primero tengo la prenda. O sea, como decía Charlie, primero es la inspiración. Me puedo inspirar, bueno, en este caso como fue aviador, me inspiré en todo lo que es aviador, por eso las mangas. Claro. El monito que vimos al principio con alerones acá, como si fuera un mameluco de los que trabajan ahí. Yo primero tengo la inspiración, después paso por el proceso de... de bocetear, de dibujar y después la realización. Y después elijo la modelo. Perfecto. Después, en base a ese vestido digo, bueno, le va a quedar mejor a ella, le va a quedar mejor a esta otra. También tiene que ver con el pelo y con todas esas cosas. Claro. En este caso, ¿estás usando una tela engomada o es un cuello? Eso es un vinilo. Es de vinilo. Elastizado. Perfecto. Bien. La verdad que, bueno, eso lo usó una de las compañeras de acá de la casa, Giovanna Martín, una de las conductoras de acá, y le encantó lo que dio, porque la verdad es que son telas nobles que te hacen buena figura, porque te envuelven, se adaptan al cuerpo. Esto es más suelto, es otro mono. Claro. Me estoy dando cuenta que me gustan mucho los monos. Hay cada mono también. Pero acá ven, esto también tiene como unos alerones, porque es de la colección aviadora. Perfecto. Entonces, siempre las mangas van a ser, de esa colección van a ser así. Y esta tela como que es más fresca y tiene otro tipo de caídas. ¿Eso es qué tela de Jim? Eso, no, es batista. Ah. Tiene tela camisera, de las camisas, tiene esa textura. Bien. Como de algodón también, pero sí, es batista, es batista. Claro, se ve más de diario, digo, más de, no es tan refinado, digamos, y tan de lujo como lo anterior. Exacto. Bien. Sí, el estilo que yo quiero lograr es, digamos, algo de urbano que no sea tan urbano para arriba, para que vos con unas sandalias, por ejemplo, ese mono que vivimos recién, con unas sandalias, podés ir a tomar algo. Le ponés zapatillas y podés ir al súper. Bueno, esto sí es de este otoño-invierno de 2021. Eso es un corset que también se está como empezando a usar de nuevo, mezclándolo, obviamente, acá yo hice, estos son dos piezas, es un corset con un pantalón. Claro. Y el cuadrillé, que estuvo mucho en tendencia este otoño-invierno. Sí, 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 se usa mucho. Para camisas, trajes, para hombres se usa mucho el cuadrillé. Se usa mucho. Así que, bueno, aproveché que tenía ese tipo de tela, hice este conjunto de dos piezas. Claro. Acá, como ven, bueno, es el pantalón. Eso ya es verano-verano. No, seguimos con otoño-invierno de este año. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, esto, al ponerle un saquito arriba, ya... Que va a cambiar. Claro, cambia el tema. Cambia el tema. Sí, sí, sí. Bueno, qué bien, qué bien. Qué bien, qué particularidad, digo, la foto, el lugar elegido. ¿Y esto? Esto, bueno, también de otoño-invierno. Esto es posterior a la foto que acabamos de ver. Esto es más de invierno. Perdón, no tanto de otoño, sino más de invierno. Y me gusta mucho lo que es mostrar también, no solamente la ropa, sino San Juan, por eso me gusta mucho lo que son los lugares que tenemos, que son espectaculares. Desde el aeródromo, Sonda, esto es el dique, esto es Uyum, en una casa abandonada. Se nos había pinchado la locación, íbamos a un lugar, estaba clausurado porque se acuerdan la crecida que hubo. Sí, 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 sí. No pudimos pasar al lugar y vimos una casa abandonada y nos metimos e hicimos la producción. Quedó bastante bien. Y bueno, y esta también, volvemos para atrás, es la primera que hice. Bien. ¿Esas son dos piezas también? También. Dos. Un shortcito que no se logra ver, muy corto y como una camisa con volados y moños. Bien. Me gusta mucho la mujer femenina, no me gusta la mujer que muestra por mostrar, sino que tenga como cierta sensualidad, más que sexualidad. Claro, como que si muere y no muere. Claro, exactamente. Esto sí es de ahora, de invierno. Es un saco. Es un saco, ese color también viene mucho para esta primavera. Vienen los colores así, fucsia, este verde que es entre un manzano oscuro. Sí, sí, sí. Vienen colores así bien definidos y fuertes por el tema de, bueno, que estamos todos encerrados, que fue un año duro, complicado. Yo creo que los diseñadores ahora van a empezar a mostrar color, flores, texturas, como para levantar un poco. ¿Y este? Bueno, este es un mono, le puse guantes para darle un poco más de invierno, pero si es un mono, pasa que no se ve en la foto, todo hasta abajo. Con transparencias y con encaje. También mucho encaje se usó en este invierno. Lo que pasa es que, bueno, este año fue muy raro, no se puede hablar mucho de tendencia, ya que no hubo prácticamente salidas o eventos. No hubo desfiles, no hubo nada que sea. Lo que es cínico, lo que se está usando hoy por hoy en las mujeres, ¿no es cierto? Es un hombro siempre descubierto y espaldas descubiertas. Exactamente, sí. Eso es lo que se está usando mucho ahora, ¿no? Sí, mucho el cuello holter, que es acá y atrás, sin nada. Bueno, este es otro de los colores que yo les decía recién, fuertes. Este es estos fucsias, verdes, amarillo, también viene mucho. Y como siempre, bueno, mostrando el lado sexy y no tan... Claro, claro. Insinuando, como se hace. Insinuando. Ahí abajo hay un shortcito, que esa es la idea, ¿no? Que parezca que no, pero sí, que tiene un short abajo. Claro, claro. ¿Qué zona es eso? ¿También es Uyum? Esto es Uyum. ¿También? Esto es Uyum, sí. En un bosque antes, el camino al dique de Aguas Negras, bueno, ahí antes de llegar hay un bosque, hicimos esta producción ahí en ese bosque que hay. Bueno, el tema de las modelos, ¿vos tenés un equipo de modelos o cómo las elegís? ¿Cómo las seleccionaste? Tengo un equipo de modelos, pero también, obviamente, invito, porque siempre son tres o cuatro las que manejo, pero me gustaría tener más modelos, más cuerpos, sí. No hace falta que sean flacas, no hace falta que... No, me gusta al contrario, la mujer. La mujer, la que vemos en todos lados. Yo quiero vestir a ellas, que son divinas, y a todas las mujeres. Me parece que todas tienen algo lindo para destacar. Seguro. Y eso es lo que me gusta y el desafío que tengo, ¿no? Con la ropa, sacar lo mejor de la curva que tenga la mujer. Está bien. Bueno, Nico, mucho gusto en que hayas podido venir. No, por favor, un placer. Me encanta hablar de moda. Para todos aquellos que estén interesados, ¿cómo tienen que llamar? ¿Dónde tienen que contactarte? Para todas aquellas damas que... Perfecto, para todas aquellas damas que quieran ser modelos o que quieran alguna ropa que les haga, que les gustó, está la página FOMPAYES, que es con G, FOMPAYES, punto OK. Y si no, mi teléfono particular es 341-696-879. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Y compañero, vamos a ver si en la próxima nos animamos y presentamos unos modelitos con los diseños. Por supuesto, claro. Sería bueno verlo en vivo y cuando quiera traigo los diseños, traigo las chicas y hacemos algo acá, no tengo ningún problema. Espectacular. Muy bien. Espectacular. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. Me encanta. Muchas gracias. Aceptado acompañarnos ahora. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias a ustedes. Señor. Y acá llegamos. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes que ya vamos a ver el tema de pestañas postizas. Maquillaje con pestañas.